La Amiga Estupenda de Elena Ferrante Prólogo Borrar todo rastro 1 Rino me llamó esta mañana. Pensé que iba a pedirme más dinero y me preparé para decirle que no. El motivo de su llamada era otro. Su madre había desaparecido. ¿Desde cuándo? Desde hace dos semanas. ¿Y me llamas ahora? El tono debió parecerle hostil. Aunque no estaba ni enfadado ni indignado. Solo me permití una pizca de sarcasmo. Intentó reaccionar, pero lo hizo de un modo confuso. Incómodo. En parte en dialecto. En parte en italiano. Dijo que se había figurado que su madre estaba paseando por Nápoles, como de costumbre. ¿Y de noche también? Ya sabes, ¿cómo es ella? Ya lo sé, pero ¿a ti te parece normal una ausencia de dos semanas? Sí. Tú hace mucho que no la ves. Ha empeorado. Nunca tiene sueño. Entra. Sale. Hace todo lo que le da la gana. Los hospitales. Fue incluso a la policía. Nada. Su madre no estaba por ninguna parte. Qué buen hijo. Un hombre corpulento de unos cuarenta años que no había trabajado en su vida. Dedicándose solo a traficar y derrochar. Imaginé el interés que había puesto en la búsqueda. Ninguno. No tenía cerebro y solo se quería a sí mismo. ¿No estará en tu casa? Me preguntó de repente. ¿Su madre? ¿Aquí, en Turín? Rino conocía bien la situación. Hablaba por hablar. Él sí que era viajero. Había venido a casa por lo menos unas diez veces sin que yo lo invitara. Su madre, a la que habría recibido de buena gana, no había salido de Nápoles en su vida. Le contesté. No, no está en mi casa. ¿Estás segura? Rino, por favor, te he dicho que no está. Entonces, ¿a dónde habrá ido? Se echó a llorar y dejé que representara su desesperación. Sollozos al principio fingidos. Genuinos después. Cuando se calmó, le dije. Por favor, de vez en cuando compórtate como a ella le gustaría. No la busques. Pero, ¿qué dices? Lo que has oído. Es inútil. Aprende a vivir solo y a mí tampoco me busques más. Colgué. La madre de Rino se llamaba Rafaela Cerulo. Pero todo el mundo la ha llamado siempre Lina. Yo no. Nunca usé ninguno de los dos nombres. Desde hace más de sesenta años que para mí es Lila. Si la llamara Lina o Rafaela, así, de repente, pensaría que nuestra amistad ha terminado. Hace por lo menos treinta años que me dice que quiere desaparecer sin dejar rastro. Y solo yo sé qué quiere decir. Nunca tuvo en mente una fuga, un cambio de identidad, el sueño de rehacer su vida en otra parte. Tampoco pensó nunca en suicidarse, porque le repugna la idea de que Rino tenga algo que ver con su cuerpo y se vea obligado a ocuparse de él. Su propósito fue siempre otro. Quería volatilizarse. Quería desaparecer hasta la última de sus células, de que ella no encontraran nada. Y como la conozco bien, o creo conocerla, doy por descontado que ha encontrado el modo de no dejar en este mundo ni siquiera una migaja de sí misma en ninguna parte. Tres. Han pasado los días. He mirado el correo electrónico y el postal, pero sin esperanza. Yo solía escribirle con mucha frecuencia. Ella casi nunca me contestaba. Esa fue siempre su costumbre. Prefería el teléfono o las largas charlas nocturnas cuando yo iba a Nápoles. He abierto mis cajones. Las cajas metálicas en las que guardo todo tipo de cosas. Pocas, pocas, tiene muchas, en especial las relacionadas con ella, y ella lo sabe. He descubierto que no tengo nada suyo, ni siquiera una imagen, ni una nota, ni un regalo. Yo misma me he sorprendido. ¿Cómo es posible que en todos estos años no me haya dejado nada suyo, o, peor aún, que yo no haya querido conservar nada de ella? Es posible. Días más tarde fui yo quien llamó a Rino, aunque a regañadientes. No me contestó ni en el fijo, ni en el móvil. Me llamó él por la noche, sin apuro, poniendo esa voz con la que trata de inspirar lástima. He visto que has llamado. ¿Tienes alguna novedad? No. ¿Y tú? Tampoco. Me dijo cosas incoherentes. Quería ir a la televisión, al programa ese en que buscan personas desaparecidas. Hacer un llamamiento. Pedirle perdón por todo a su mamá. Suplicarle que volviera. Lo escuché con paciencia. Después le pregunté. ¿Has mirado en su armario? ¿Para qué? Naturalmente no se le había pasado por la cabeza algo tan obvio. Ve a mirar. Fue a mirar y se dio cuenta que no había quedado nada. Ni un solo vestido de su madre. Ni de invierno, ni de verano. Solo perchas viejas. Le pedí que registrara toda la casa. Habían desaparecido sus zapatos. Habían desaparecido sus pocos libros. Habían desaparecido todas sus fotos. Habían desaparecido sus diapositivas. Había desaparecido su ordenador. Incluso los antiguos disquetes que se usaban antes. Había desaparecido sus zapatos. Todo lo relacionado con su experiencia de maga de la electrónica que empezó a darse maña con los ordenadores a finales de los años setenta. En la época de las tarjetas perforadas. Rino no salía de su asombro. Le sugerí. Tómate todo el tiempo que te haga falta. Pero después me llamas y me dices si has encontrado, aunque sea, un alfiler suyo. Me llamó al día siguiente. Alterado. No hay nada. ¿Nada de nada? Nada. Ha cortado todas las fotos en las que salíamos juntos. Incluso en las que yo era pequeño. ¿Has mirado bien? En todas partes. ¿En el sótano también? Te he dicho que he mirado en todas partes. Ha desaparecido también la caja con los documentos que yo sé. antiguos certificados de nacimiento, contratos telefónicos, recibos de facturas. ¿Qué significa? ¿Alguien le ha robado todo? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren de mí y de mi madre? Lo tranquilicé. Le pedí que se calmara. Era improbable que nadie quisiera nada de él. ¿Puedo ir a quedarme un tiempo contigo? No. Por favor, no puedo dormir. Arréglatelas, Rino. Yo no puedo hacer nada. Colgué, y cuando me volvió a llamar, no le contesté. Me senté al escritorio. Como siempre. Lila se pasa. Pensé. Estaba ampliando hasta la exageración el concepto de rastro. No sólo quería desaparecer ella, ahora 66 años, sino borrar además toda la vida que había dejado a su espalda. Me dio mucha rabia. Veremos quién se sale con la suya, me dije. Fue entonces cuando encendí el ordenador y me puse a escribir hasta el último detalle de nuestra historia. Todo lo he grabado en la memoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!